Música Muy buenas tardes animalitos del bosque El día de hoy seguimos aquí en Mulaka Mulaka el juego sobre taromaras Y oh 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 Mónense ya No coseches, pelea En otro video Jaja Y bueno vamos a ver Acabamos de llegar a este lugar que es Ay como se llama Werach Si no me equivoco es Werach Si no corrijanme en los comentarios animalitos Así que vamos a seguir esta buena aventura Esta intensa aventura aquí en Mulaka Y pues acabamos de vencer a una rana gigante Y llegamos a este hermoso y boscoso lugar Vamos a explorarlo un poco y a completar todas estas misiones que aparecen aquí Para ver nuestro siguiente destino Nuestra siguiente batalla contra otra criatura extraña De la mitología taromara Ey basta Pues miren empecemos por donde nos permite el camino Y claramente por acá no nos lo permite Así que vamos a continuar por este pequeño caminito extraño O no Que monos hacen ustedes aquí Basta Vamos a ver Más Más ¿Cómo se llaman estas cosas? Alacranes maldito sea Más alacranes Ok, ok, ok Muérase Muérase usted Perfecto Bueno numeritos Si se empiezan a escuchar perros de fondo Ya se la saben Son los perros de mi vecino Alterados Porque una mosca está pasando Claro que sí Que se mueran Ok, ya vamos abriéndonos paso Un poco a Este extraño pasillo Y pues aquí voy a seguir recolectando un poco De fuerza Porque ya nos dimos cuenta que El maíz nos da fuerza Claro Y bueno Ya tengo el inventario lleno Así que Ya no puedo más Ándale A todos al mismo tiempo Ay, menos a ti Muérase Fuera de aquí Wow Llegamos a una batalla Contra hongos salvajes Ay pobrecillos Manolitos No puede ser Estuve al borde De la muerte En esta triste Y pequeña batalla No lo puedo creer Pero bueno Cada vez vamos entendiendo Un poco más Las mecánicas Los controles De este Maravilloso juego Y oh Oh cielos Que está pasando aquí Una cinemática Animalitos Oigan Esto fue demasiado pronto Eh perece Perece Ah ¿Y qué? ¿Esto Cómo Cómo lo venzo? ¿Qué? No hay un chorro Alajancitos Por todos lados Maldita sea Tengo suficiente Con el gigante De acá Ah Bueno Aplicaré mi lógica De Te doy en el ojo Ah No sirve Oh No Si sirve Ok Ok Atácalo 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 Ay Corre Tal vez puedo utilizar La fuerza En este caso Si la necesito Sí 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 Ándale 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 Muérete Oh no Bueno pues Ándale Que se muera Ya Corre Se hundió ¿Qué? What? No Wow Wow Eso no me lo esperaba ¿Qué está pasando? No veo nada Me alcanzó Qué chapa Ándale Por fin Ay Se hizo bolita Oh no Se desintegró No solo se hizo bolita Ok Interesante batalla Wow ¿Qué es eso? Esto es diferente a los otros Miren Los de allá Tienen como cuernos Pero estos no ¿Tú qué haces? Wow 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 ¿Qué es esto? Abre tus ojos muchacho No temas Mi luz ha servido como un faro en la oscuridad Una cálida guía para aquellos que han perdido su camino ¿Qué está pasando? Soy el que trae luz en el encuentracaminos Tu gente me conoce como Rahuiga o Puma Ardiente Oh Has regresado la luz a los ojos de tu pueblo Y lo has hecho completamente por tu cuenta Sukurvame impresionante Yay Vamos a desbloquear otro poder Extiende tus manos, mulaca Permíteme compartir contigo el candente corazón de la sierra Yay Un poder nuevo Ahora Usa estos regalos para encontrar los semidioses restantes ¿Hay más? Yo creí que eran cuatro nomás Ah, pues solo tengo tres Te enfoque te llevará un paso más adelante A Repa Muchu Muchu Wame Muchos cazamos Ah no, cazaremos a Teregori En el inframundo Juntos detendremos este caos No flaquees Ahora Sukurvame estamos cerca de la meta Yay Uy Ese golpe de impacto al final Bueno, parece ser que obtuvimos un nuevo poder No sé cómo usarlo, pero Oh, ahí ve Al mismo tiempo O por separado Wow Me sirve para escalar Wow Qué bonito Activar ¿Y qué hay aquí, animos y todos? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Una pieza? Yay Sí hay una pieza Genial Creí que iban a ser más difíciles de encontrar Como la vez pasada A ver Y ahora cómo me regreso Acá se ve algo interesante Vamos a ver Ay Vámonos ¿Y esto qué? ¿Cómo lo activo? ¿Con el oso? ¿Con el pájaro? No, pues parece que con ninguno de los dos Así que vámonos de aquí Bueno, pues parece ser Que de este lado solo estaba el poder Que nos sirvió bastante O nos va a servir para más adelante Nuestra aventura Wow ¿Vieron eso? ¿Puedo atacar con el Puma también? Wow Wow A ver Aquí hay una de estas cositas Vuelve, vuelve Ahí está Ay, pobrecito Hey He oído hablar de ti Tú ayudaste a Un primo lejano Pues sí He ayudado a todos ustedes Dijo que era rápido Veo que no estaba equivocado Sí, sí, sí Ya, ayúdame A mover Subo Ah, no No, no No, no Ahí está Oh, genial Y aquí activamos esto Genial Muy bien Weirach se encuentra en la parte más profunda del cañón Es el lugar más cercano que hay a los Relé Muchu Muchuame Muchuame Los de abajo Ah, muy bien Oye, niña ¿Qué te pasa? ¿Por qué caminas así? Niña Niña Señor Señor, perdón Destruí su casa Tú Llegaste hasta aquí arriba Transformando Ah, ok Creí que me ibas a regañar Por tu casita Perdón Oh, Dios Eso vaya Ok Creo que ya fue suficiente Is 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 Isquieta Isquiate Isquiate Por un día ¿Qué? ¿Qué? Bueno, animalito No sé qué es el isquiate Ok Ya Por fin Terminamos la batalla A ver Ahora sí Continuó Oh, oh, oh ¿Cómo activaba esta cosa? El escudo de Sonic ¿Qué? Ahora sí Muérase usted Muérase usted ¿Y ya se quedan ahí? ¿Ya no salen? Bueno, más les vale Bien ¿Y ahora? Genial Otra batalla Como si no fuera suficiente La anterior Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Wow, wow, wow Es un Al parecer es mágico Y con un proceso Quién sabe qué De magia O algo así Crea una especie De campo magnético ¡Ah! ¿Cómo lo venzo? Maldita sea Maldita sea Genial, ya por fin acabamos la batalla. Desbloqueamos pues esta hermosa cosita. A ver si hay una piedra, más vale que haya una piedra porque fue mucha batalla. ¡Yeeh, hay una piedra! Y bueno, ¿y a dónde nos queda más? Ok, nos queda un lugar hacia este lado. Bueno, ya está cerrado animalitos. Tengo que admitir que este lugar está bastante reborujado, laberíntico, no sé cómo explicarlo, pero está muy bonito. Eso sí, hay que admitirlo, este lugar está precioso. Así que vamos a dejarlo hasta aquí animalitos. Nada más déjenme, acabo con estas criaturas. Bueno, así que vamos a dejarlo hasta aquí animalitos ahora sí. Espero que les esté gustando. En el siguiente capítulo vemos dónde estaba escondida la última piedra y enfrentaremos al enemigo de esta región. Así que vamos a dejarlo hasta aquí animalitos. Espero que les esté gustando. No olviden darle like y suscribirse si no lo han hecho. Y comentar qué tal les está pareciendo esta hermosa aventura a través de toda esta cultura, cultura tan ahumara. Así que nos vemos entonces en otro video y hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.